Cuerpo sano. Cuerpo sano. Para la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la fobia social, o ahora también denominada Trastorno de Ansiedad Social, refiere a la persona que siente un malestar significativo por sentirse avergonzada, humillada, rechazada o menospreciada en las interacciones sociales, por lo que regularmente intentan evitar la situación o soportarla con gran angustia. Los ejemplos más comunes son miedo a hablar en público, conocer gente nueva y comer o beber en público. Consulta Saludable Consulta Saludable Recetas para vivir en plenitud